Bueno, está Rogelio Frigerio. ¿Se vino de China, cómo le va, Ministro, Buenas noches? ¿Se vino con salvavidas amplios para el gobierno de China? No, yo quiero recordar que este gobierno, después de muchos años, casi una década del gobierno anterior que cristalizó en 15.000 pesos al mínimo no imponible, lo aumentó en un 170% los pocos meses de asumir y ahora está proponiendo el gobierno, porque fue el primero que propuso un cambio, una mejora, un proyecto de ley de mejora del impuesto a las ganancias, un aumento en el mínimo no imponible y sobre todo, lo más importante, un cambio en las escalas. Hasta ahora, el que ingresa al impuesto a las ganancias, prácticamente inmediatamente empieza a pagar el 35%, el máximo de la escala. Lo que estamos proponiendo nosotros es una escala mucho más progresiva, que realmente el impuesto a las ganancias sea un impuesto en donde el que más gana y pague más. Que es lamentablemente lo que no ocurre ahora. Nosotros queremos un cambio en el impuesto a las ganancias y por eso lo pusimos en extraordinarias. Queremos debatir. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados es que no existió ese debate. La oposición dice que por culpa de Abba en masa, incluso habló antes de ayer, dijo que era por culpa del gobierno. Bueno, se vio en la televisión, discutieron una hora y dijeron, bueno, no se discute más, se vota. No es lo que venía ocurriendo en el Congreso durante los primeros 12 meses de gestión. No midieron, no calcularon la cantidad de votos que iba a tener toda la oposición junta. Bueno, nosotros tenemos una minoría muy clara. Este es el primer gobierno en la historia de la Argentina que tiene una minoría en ambas cámaras y que tiene una baja representatividad a nivel de los gobernadores. Tenemos cinco gobernadores ahora 24 y tenemos un tercio de los diputados y un quinto de los senadores. No hubo otro gobierno en la historia que tuvo que lidiar con esta situación. Y esto nos ha llevado en todos los casos a ser muy dialoguistas y hemos podido convertir en leyes todos los proyectos que enviamos en función del diálogo, de la búsqueda de la conciencia. Y esta no va a ser la excepción. Rogelio, porque hasta ahora venían bien. Es más, se decía, el gobierno que a priori iba a andar mejor en la economía y en la gestión y mal en la política, todo el mundo decía, no, es al revés, anda mucho mejor en la política que en la gestión y en la economía. Pero, ¿y qué pasó? Porque en el último tiempo hubo tres proyectos que hubo ruido. El tema del voto electrónico, la ley de emergencia social y esta. Nosotros nos jugamos solos. No, no, pero ¿qué pasó? Bueno, creo que hay algunos que adelantaron el cronograma electoral, me parece. Por masa lo dice. No, lo digo en general, no solamente el Frente Renovador. Me parece que la gente está esperando otra cosa, está esperando que solucionemos la enorme cantidad de problemas que hay, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Nosotros nos dedicamos a eso. Se quejaban algunos de que yo estaba en China. Yo estaba en China buscando inversiones para que los 7 millones de argentinos que no tengan agua potable la puedan tener, los 20 millones de argentinos que no tengan cloaca la puedan tener, para hacer la ruta, los puertos. Nosotros nos importan solucionar los problemas concretos de la gente. Y por supuesto también resolver la inequidad que hay en el impuesto a las ganancias. Pero no podemos resolver todo en 12 meses. El gobierno anterior dejó el mínimo no imponible en 15 mil pesos. Y los mismos funcionarios de ese gobierno lo quisieron llevar en pocos meses a 60 mil. ¿Dónde está la racionalidad en eso? Con el déficit fiscal que tuvimos que heredar, no solo nosotros, también la gran mayoría de los gobernadores, que por suerte le impusieron seriedad y racionalidad a esta discusión y a este debate. Nosotros tenemos la obligación de mejorar el impuesto a las ganancias. Esa es una decisión del presidente de la nación. Y también tenemos la obligación de cuidar muy bien los recursos de la gente. ¿Y cuál es la idea, digamos? Ahora empieza a negociar. ¿Cuándo se reúnen con la CGT oficialmente? Ahora a la noche creo que hay una reunión. Sí, nosotros nos reunimos permanentemente, pero vamos a hacer una reunión oficial, formal. El viernes a la mañana, el lunes a la mañana nos vamos a reunir con los distintos bloques tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Queremos involucrar también a los diputados, a los que llevaron adelante esta media sanción para que esto acelere también los tiempos del tratamiento. Y el martes pensamos convocar a los gobernadores. Nosotros queremos que haya un cambio en la ley de ganancias. Por eso propusimos el proyecto. Claro, pero digamos, ahora por el proyecto del gobierno todo el mundo coincide que fue bastante, no sé si pobre, pero escaso en cuanto a la oferta para mejorar el problema. Bueno, depende de cómo lo comparé, de dónde lo comparé. Nosotros este año aumentamos un 170% el mínimo no imponible. Un 170%, ahora lo vamos a volver a aumentar. Y además vamos a mejorar la escala. Durante los últimos 10 años no cambiaron nada. Claro, está bien, pero digo... Ojalá nosotros los cambios lo hacemos con lo que podemos, con lo que tenemos, no con lo que queremos. Pero digo, el gobierno va a ratificar ese... No, pero no es el gobierno. Yo quiero corregir esto. No es el gobierno. Son los gobernadores, por un lado, y el gobierno nacional. Porque por primera vez en la historia de la Argentina, cuando se discute un impuesto coparticipable, es decir, un impuesto que no solo lo recauda la nación, sino que también va a las provincias, no nos mandamos solos. Fuimos a ver a los gobernadores y les preguntamos, ¿ustedes cuánto estiman que podemos resignar de recursos dada la situación difícil desde el punto de vista fiscal que hay? Y llegamos a la conclusión del número que está en el presupuesto que se votó hace pocas semanas casi por unanimidad. El mismo Senado que votó, y la Cámara de Diputados que votaron, casi por unanimidad un presupuesto donde estaba estipulado un costo fiscal para una reforma en el impuesto a las ganancias, a las pocas semanas decidió dinamitar ese presupuesto. Dinamitar ese presupuesto. Y eso está mal. Y nosotros tenemos que decirle a la gente la verdad. Eso no está bien. Y por eso el presidente se puso firme. ¿Cómo tiene que ser? Y ahora vamos a tratar de conseguir, mediante el diálogo, la negociación, una ley que pueda resolver los dos problemas. El problema del impuesto a las ganancias, que lo tenemos que resolver, pero también contemplando la restricción fiscal que lamentablemente existe. Pero digamos, habría un proyecto superador al inicio del gobierno. O sea, mejoraría las condiciones. Pero como todos los proyectos de ley que enviamos al Congreso, nosotros no nos enamoramos de nuestros proyectos. Nosotros entendemos que en el debate, en el intercambio de ideas, esos proyectos pueden mejorar. ¿Por qué no? Tiene que haber ese debate. Yo quiero hacer una pregunta que me parece que su respuesta va a ser fundamental para saber lo que va a pasar en las próximas dos semanas. Ustedes mandaron, ustedes quieren sacar la ley durante Extraordinaria. Es decir, que antes del 31 de diciembre va a haber ley de impuesto a las ganancias. Eso es lo que esperamos. De nuevo, no jugamos solos. No, no, no. Pero porque lo que ustedes querían era sacarlo en Extraordinaria. Extraordinaria termina el 31 de diciembre. La idea es sacar antes del 31 de diciembre. Si se puede, sí. Nosotros tenemos esa intención. Por eso enviamos el proyecto. Fuimos los primeros que enviamos un proyecto de reforma del impuesto a las ganancias. Y por eso el presidente decidió que se discuten Extraordinarias. Para mejorar la situación de la gente que hoy paga ganancias. Esa fue la actitud. Digamos, esa es una definición importante porque hoy Marco Peña habló, bueno, vamos a empezar a negociarnos, no fijó. Pero me espera un segundo, Marina, que hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchísimas preguntas, como siempre. La principal tiene que ver con el cambio que se dio en la última semana. Están todos recordando lo que pasó, esa foto de todos los diputados que se juntaron, que parecían estar encolumnados y de acuerdo en contra del proyecto oficialista, en un proyecto opositor. Y ahora esta nueva lista de senadores que otra vez parecen en sintonía. Más allá de, digamos, del cambio de pensamiento. Twitter pregunta, ¿qué cambió? Bueno, cambiaron los actores, involucraron más los gobernadores, se involucraron los senadores. Nosotros reivindicamos, lo hizo el presidente de la Nación, la actitud del Senado de la Nación y de la gran mayoría de los gobernadores, creo que un 80, un 90% de los gobernadores dijeron públicamente que había que ser responsable y que la media sanción de la Cámara de Diputados no era un proyecto responsable ni era un proyecto bueno para la gente, en definitiva, porque iba a ahuyentar las inversiones, iba a complicar la recuperación de la economía, porque eran señales muy malas. No respetar una ley que se había votado, la ley de presupuesto se había votado hace pocas semanas, no respetar leyes o decisiones que se fueron tomando este año, cambiar las reglas de juego, es algo que complica la situación de la Argentina, no la mejora. Y creo que, por suerte, estos tres días de esta semana, demostraron la racionalidad de la mayoría de la clase dirigente en la Argentina. Y eso es una buena noticia. ¿Está en juego la gobernabilidad? No, yo creo que hay que desdramatizar también un poco la política en la Argentina. Es todo muy dramático. Pero veo el círculo rojo, hace ese análisis. Bueno, si no logran... El círculo rojo es un círculo chiquito y la gente vive otra realidad. La gente quiere que se cumpla lo que la gente percibe, que la economía se va a recuperar el año que viene, que después de largos cinco años de estancamiento vamos a crecer, se van a generar empleo, van a concretarse las inversiones. Eso es lo que está percibiendo la gente, que en alguna medida no la ha pasado bien este año, pero que apuesta decididamente a que el año que viene sea mejor. Hablando de gobernabilidad, habrá escuchado hoy a Héctor Recalde, el jefe del bloque de Frente para la Victoria, pedir la intervención federal a Jujuy por el caso de Milagro Sala. ¿Qué responde usted? El gobernador Morales está haciendo una excelente gobernación. Una excelente gobernación ha heredado muchos problemas. Muchos problemas. Y los está resolviendo uno a uno. En el caso de Milagro Sala es un caso que está en manos de la justicia. Una justicia que no puso él. Una justicia que heredó. De hecho, se está pensando hacer un plebiscito. Yo invito a que la gente vaya a Jujuy y pregunten qué es lo que piensan respecto a lo que hizo todos estos años Milagro Sala. Y también invitamos al presidente, a las organizaciones internacionales que vengan a Jujuy a que vean de primera y conozcan de primera mano lo que ocurrió durante todos estos años en una provincia que estaba prácticamente tomada por un estado paralelo. ¿Más es un impostor? Yo creo, la verdad es que quiero mirar para adelante. Quiero dar vuelta a una página y creo que esto es lo que está ocurriendo estos primeros días de esta semana. Y creo que todos tenemos que apostar a encontrar una solución al problema del impuesto a las ganancias, a terminar bien el año y a esperar con mucha esperanza un año mejor. El presidente en general mantiene el tono, digamos. Se sintió defraudado, se sintió defraudado. Se supercalentó con esto. Y porque se sintió defraudado, porque hubo acuerdos durante el año de responsabilidad y también nosotros reconocimos el apoyo que recibimos de Sergio Massa como de otros dirigentes, muchos gobernadores, sobre todo gobernadores de Arjones, como Urtubey, que han apoyado la gobernabilidad y han apostado a un futuro mejor para la Argentina. Y la verdad que nos sorprendió, nos sorprendió esta actitud. Al final del año, de un día para el otro, en pocas horas, hicieron un acuerdo con el kirchnerismo y sacaron un proyecto de ley que es un mamarracho, que tenemos que corregir. Y lo vamos a corregir, pero lo importante es la actitud actual. La actitud actual es de colaboración, la actitud actual es de ponernos todos alrededor de una mesa, que es lo que espera la gente, y encontrar un acuerdo. Un acuerdo que mejore el impuesto a las ganancias, que le dé más equidad, que le dé más progresividad, pero que también cuide los recursos de todos los argentinos. Ministro, ¿qué opina usted de lo que ocurre en Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, gobernada por Alicia Kirchner, que está de conflicto social en conflicto social? Bueno, es sorpresivo, porque hace 30 años que gobierna el kirchnerismo, más o menos, en la provincia de Santa Cruz. No le pueden echar la culpa a nadie. ¿No le echa la culpa a usted, Alicia Kirchner? Espero que no, porque después de 30 años de gobernar una provincia, quiero creer que se echan la culpa entre ellos. Pero la verdad que se la están pasando mal. Ahora, usted ve que... Porque otro de los temas dice, bueno, si esto no sale, no termina bien, es como que va a ser difícil aprobar ley el año próximo. Bajemos un poco el dramatismo en la política. El año que viene va a ser un buen año. Pero también, a ver, también desde el gobierno, como para calientes con masa, se dejaron trascender estas cosas, ¿no? Que estaba en juego eso, más que la ley de impuesto a las ganancias. El año que viene va a ser un buen año. Nosotros estamos convencidos de que el año que viene la Argentina va a crecer, de que se va a consolidar esta baja importantísima de la inflación de esta segunda parte del año. Tenemos un promedio de inflación de 1.5% que se va a consolidar y va a seguir a la baja el año que viene. Estas son las buenas noticias. Esto es lo que está esperando la gente. Y esto es lo que va a pasar en la Argentina. Frigerio, ¿usted se considera que es una especie de bombero para este gobierno? No, porque cada vez que hay problema, Frigerio con los gobernadores, con los ministros de Economía, con los... Con la CQT. Digamos, el círculo rojo es el que se la complica. No, yo tengo una responsabilidad grande que me dio el presidente. Soy el ministro de la cartera política y trato de hacer bien mi trabajo. A ver, Marina, me parece que tiene más preguntas, ¿no? Por las redes sociales, Marina. Sí, bueno, sobre todo a partir de todo... Yo voy viendo, mientras vos me vas hablando, estoy buscando las preguntas porque aparecen muchísimas. Sobre las internas en el gabinete. Nosotros hablábamos acá de cómo estuvieron en Chapadre Magdal y cambió mucho desde que volvieron hasta ahora. Preguntan por esas internas. ¿Qué le dice? No, no hay internas. Este es un gabinete heterogéneo, donde hay gente que viene de distintos ámbitos y creo que eso está enriqueciendo la calidad de las políticas públicas en la Argentina. Está bueno que no pensemos todos igual, que no vengamos todos del mismo lugar, que podamos sentarnos, que podamos hacer reuniones de gabinete todas las semanas, cosa que durante 12 años no existía. Pero aquí lo mandan a ustedes, pues, a solucionar los problemas. No, pero eso no es verdad. Esto es un equipo. Nosotros trabajamos realmente... Yo siento que realmente trabajamos en equipo, cada uno con su función. Quizá la mía tiene más visibilidad por ser el Ministro del Interior y además de obras públicas, pero no pasa de... Ahora, Rogelio, si uno, antes de Chapalmán, todos decían buenos, están evaluando cambios, pareciera que Chapalmán, además de lo de ayer del presidente, es una ratificación de todo el manejo del gobierno. Las palabras del propio... Digo, más allá de... Pero allá en medio retó a los funcionarios, dijo. Pero, insisto, más allá de que nosotros sabemos que este ha sido un año difícil, que tuvimos que desactivar bombas que nos dejaron, las que se veían y otras que fuimos descubriendo en el camino, nosotros apostamos y estamos convencidos de que todo lo que sembramos este año lo vamos a empezar a cosechar ahora y que el año que viene va a ser un buen año y la verdad que tenemos que esperar. Me parece que todavía tenemos al beneficio de la duda. Fueron 12 meses muy difíciles para la Argentina y para el gobierno. ¿Lo subestimó el gobierno? ¿Pensaba que iba a ser más fácil? Porque, digamos, para mí, un error gravísimo que hizo fue no hablar de la herencia. O sea, fue ahí la recomendación de Durán Bárbara. Acá hubo una Argentina que destruyó las estadísticas públicas, destruyó la información. Yo cuando entré al ministerio no había papel, no había ninguna estadística. Yo manejando obras públicas no había certificados de obra, había obras que estaban... En los papeles estaban terminadas al 100% y en la realidad estaban con un 10% de avance de obra. Más allá de los hechos de corrupción, digo. En consecuencia, es muy difícil prácticamente sin transición porque no tuvimos transición. Tuvimos 15 días, creo que ganamos la segunda vuelta y asumimos. Sí, en el 22. Y es de público conocimiento que no tuvimos mucha colaboración del gobierno anterior en esos 15 días. Bueno, pero se supone que estaban preparándose hace por lo menos un año, un año y medio, ¿no? Nosotros nos veníamos preparando como quizá no se preparó ningún gobierno en las últimas décadas de la Argentina. Pero no tuvimos información, no existía la información pública en la Argentina. Ferigerio, ¿usted ve detrás del accionar del Frente para la Victoria la mano de Cristina Kirchner? Porque ella dijo que tenían que reagruparse en todos los frentes. La verdad que no. Es difícil contestar esa pregunta. Cristina Kirchner es una dirigente que está activa, evidentemente, que tiene un bloque importante en el Congreso, en la Cámara de Diputados y también muchos senadores que le responden. Me parece que por lo menos no es ajena a lo que pasa en ese ámbito. Emilio Monzó planteó una serie de cuestiones, la necesidad de incorporar peronismo al gobierno, la necesidad de, bueno, de hacer más política. ¿Y usted de qué lado está? ¿Con Monzó o con...? Usted no puede estar en contra de incorporar peronistas. Nosotros somos un espacio político... A algunos le molestó el planteo de Monzó público. Puede ser, él es muy franco y dice lo que piensa y yo creo que está bueno en los grupos, en los equipos, alguien que dice las cosas como realmente las siente, como realmente las cree. Y después eso hay que elaborarlo y hay que tomar lo que se puede y hay que tratar de mejorar. Yo creo también que en política hay que ser generoso. Cuando uno gana hay que ser generoso y hay que abrir el espacio a nuevas incorporaciones. Por supuesto, no a cualquiera, digamos, eso va de suyo. Pero tampoco hay que, después de un triunfo electoral, uno se tiene que cerrar, sobre todo cuando tenemos, obviamente, una debilidad en la cantidad de diputados y de senadores que tenemos en el Congreso. Y eso nos obliga todos los días a fortalecer la sustentabilidad, política, la sustentación política. ¿Lo traduzco? ¿Estás de acuerdo, Monzó, con el planteo de Monzó? Bueno, estoy de acuerdo en que hay que ser generosos y al mismo tiempo digo que tenemos que fortalecer lo más importante que conseguimos que es cambiemos. Y creo que una cosa no es contradictorio con la otra. Yo creo que lo más importante que tenemos como herramienta de gestión y herramienta política es cambiemos. Y eso es lo que tenemos que consolidar. Y eso no necesariamente tiene que ser contradictorio con la posibilidad o la obligación que creo que tenemos de ser generosos en la incorporación de otros dirigentes políticos. Si ustedes logran superar el conflicto del impuesto a la ganancia, ¿consideran que ya lo que se viene no es tan duro para el gobierno como lo que pasó? Bueno, creo que este fue un año con una actividad legislativa impresionante. Récord de cantidad de sesiones, récord de cantidad de leyes aprobadas. hemos aprobado gran parte de las leyes que necesitamos para cambiar a la Argentina y por supuesto el año que viene va a tener una actividad legislativa mucho más acotada, sobre todo en un año electoral. También muchos diputados y senadores van a estar haciendo campaña en su jurisdicción. Igual quedó para el olvido el voto electrónico. No, el voto electrónico que no es voto electrónico, es boleta única electrónica. Pero la gente lo... Sí, pero no es lo mismo y no es un detalle menor porque la boleta única electrónica lo que hace es sumar control. Es la boleta y además un dispositivo electrónico, tenés un doble control. El voto electrónico es otra cosa. Eso lo pide la gente. Eso va a venir, si no viene de la nación hacia el interior, va a venir del interior hacia la nación porque hay cinco provincias que ya lo implementaron y fue absolutamente exitoso esa experiencia en esas cinco provincias. Tarde o temprano va a venir porque es el futuro, es la incorporación de tecnología, no hay que tenerle miedo de la incorporación de tecnología y los argentinos no les tienen miedo de la tecnología. La aprovechan, la usan. Rogelio, digamos, su abuelo estuvo en el gobierno de Frondizi y vio que ahora hay una revalorización del gobierno de Frondizi. Bienvenida sea. Era un momento muy costigado. Ahora, todos quieren ser frondizistas. Ahora, Frondizi tuvo planes. Asumió la lucha del petróleo, el plan de inversión. Y nosotros estamos... Pero a ustedes se lo acusan de no tener planes. Que están ahí todos los días a ver qué es lo que hacen. Entonces, no hacen horizonte. Tenemos planes y como Frondizi asumimos una situación difícil, yo creo, mucho más difícil que la de aquel entonces. Y Frondizi, de un día para el otro, tampoco arregló la Argentina. Empezó a... Primero, a corregir la herencia que recibió. Y después, empezó a implementar los cambios profundos que lamentablemente después se truncaron en nuestro país. Nosotros tuvimos un año de transición, un año donde tuvimos que asumir, resolver los problemas, desactivar las bombas, manejar esa herencia tan pesada, tan difícil que recibimos, sembrar las condiciones para que ahora... Pero no están administrando la herencia. O sea, la herencia fue primer, no sé si le... Creo que lo hablamos recién. Para mí, primer error de gobierno fue no hacer un balance de lo que recibían. Hizo el presidente su discurso el primero de marzo. Sí, tres meses después, ¿no? Bueno, pero la verdad que... No es que estaba todo transparente, que el gobierno anterior te traigaba... Por el todo, las consultoras económicas sabían qué pasaba con reservas, qué pasaba con déficit, qué pasaba con exportaciones. Lo que nosotros hicimos, además, es un libro, El Estado del Estado, donde está claramente planteada la situación que heredamos. Pero a la Argentina le va a ir bien. Insisto, nos estamos convencidos de eso. Todo lo que hemos sembrado este año lo vamos a cosechar, vamos a volver a crecer. Estamos trabajando en una reforma tributaria integral que es lo que necesita la Argentina. En la Argentina tenemos que darle alivio fiscal a la gente, a las empresas. El gobierno anterior nos dejó una de las presiones tributarias, de la presión impositiva más alta del mundo. Pero ahora alivian con impuestos a ganas. Bueno, pero empezamos a bajar los impuestos. Con uno de los déficits más altos de la historia que heredamos, empezamos a bajar los impuestos. Mínimo No Imponible, un 170%, bajamos las retenciones al campo, empezamos a bajar los impuestos. Pero no lo podemos hacer todo un día para el otro. No podemos hacer todo lo que queremos. Tenemos que hacer lo que podemos dadas las circunstancias. Eso es hablarle y decirle la verdad a la gente y es manejarse con responsabilidad. Pero vamos bien, vamos bien y la Argentina va a crecer. Y vamos a generar empleo y vamos a consolidar la baja de inflación. No tengo dudas de que eso va a ocurrir. ¿De China se vino con la tranquilidad el autocontrol oriental? No, de China me vine con muy buenas noticias respecto al interés inversor que hay en todos los proyectos que tenemos. Bueno, quieren que se lo lleve, quieren llevarlo a Tevez. Bueno, empezamos. Que se lo lleve, que yo soy de River. Gracias, Minito. Gracias. los temas de la rosa se va a necesar. Se te va a necesitar. Ok. voy a necesitar. Y para todas las rojas